Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo saber o reconocer si una batería Samsung es original fácilmente. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Algo que siempre debemos estar al tanto al momento de comprar o adquirir cualquier producto es si este es original o una copia muy fiel. Esto suele ser un problema bastante común, ya que la piratería siempre se encuentra en cualquier categoría o espacio en el mercado. Por ello es bueno aprender a reconocer las versiones originales, como por ejemplo en las baterías de Samsung, las cuales son muy copiadas en todo el mundo, pero nunca terminan siendo igual de buenas que una versión original. Para comenzar te aconsejo tener a la mano la batería vieja que tenías y llevarla contigo a donde vas a comprar la nueva. Con esto puedes comparar todo, desde las características, el tipo de letra, el logo y el color. Incluso los números deben coincidir tanto en el serial como especificaciones de energía. Enfócate en examinarlo completamente, además que algo que obviamente ayuda es el precio, las baterías originales son algo más costosas, por lo tanto observa todos los detalles que te permitan evitar que te estafen ante una copia. Por otro lado, también es importante ver las calcomanías. Estas deben tener tanto la forma y el color, ser brillantes y que no sean diferentes al original. En el dado caso de que llegues a comprar una batería copia, observarás que los detalles de este se borrarán con el tiempo fácilmente, y peor aún, su funcionalidad disminuirá poco a poco, hasta descargarse más rápido de lo normal. En minutos el dispositivo estará completamente descargado, lo que las hace destacar más en su función defectuosa. No olvides pedir garantía por el producto. Por lo general, las baterías originales tienen una bastante amplia diferencia de las copias, que tan solo cuentan con algunos pocos días de garantía. Con todas estas opciones que tienes para saber si una batería es falsa, te aseguro que no serás estafado, y en dado caso de que pase, puedes dirigirte al establecimiento, presentar una queja con tu factura para un reembolso, y además realizar una denuncia por la venta de productos falsos. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!